Buenos días a todas y todos. Mi nombre es Leonardo Zanassi. Yo soy economista del CIEC y voy a estar ejerciendo de moderador en este panel, que es el segundo de la jornada. El panel va a tratar sobre temas de desarrollo productivo y tecnológico en la generación de energía eléctrica a partir de recursos renovables, que es una temática muy cara al espíritu del ciclo, a partir de la cual vamos a recorrer algunas cuestiones técnicas y operativas que hacen a la generación a partir de fuentes renovables, con foco en algunas de ellas tales como la generación eólica, la generación solar, con sus características específicas, pero también en términos ya más generales, profundizar sobre desafíos en torno de la generación, pero de ciertas condiciones, en materia de coordinación de políticas, de marcos regulatorios, de diseño de sistemas de incentivos y todos aquellos aspectos que contribuyen a promover, o por el contrario inhibir la conformación de lo que podríamos llamar un ecosistema prolífico para el desarrollo de todas estas cadenas asociadas. Siempre con el ojo, digamos, colocado en la cuestión del desarrollo, la generación de empleo inclusivo y la mirada prospectiva. Y como viene siendo una premisa del ciclo, propiciar el diálogo y la pluralidad de miradas y de enfoques. Bueno, a estos efectos contamos con un distinguido panel de tres oradores que nos van a acompañar en la próxima hora y media. Los presento brevemente. Carlos Agio, que es economista e investigador del SIECTI y docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Evelyn Goldstein, que es economista y presidenta de la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables, AMES. Y Sergio Drukaroff, que también es economista e investigador asociado de desarrollo económico del SIECPEC. Yo antes de finalizar mi intervención y darles paso a los oradores, dejarles unos breves últimos mensajes, sobre todo para aquellos que se están incorporando ahora al streaming, reforzando dos puntos. Primero que vamos a tener entre 15 y 20 minutos por presentación, con lo cual agradecemos los esfuerzos tanto de Evelyn, de Carlos y de Sergio para ajustarse a ese tiempo. Y segundo, dado que otro de los propósitos de la jornada es reforzar este ida y vuelta, el vínculo con las personas que nos están siguiendo, los invitamos y las invitamos a dejar sus preguntas en la caja de chat. Las vamos a ir recogiendo y vamos a someterlas a discusión al final de las presentaciones. Bueno, dicho esto, me queda presentar al primer expositor, Carlos Agio, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional del Sur y magíster en Estudios de Desarrollo del Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Universidad de Sussex. Cuenta con más de 20 años de experiencia internacional en diversas áreas vinculadas al desarrollo y ha participado en diversos proyectos de investigación y consultorías en el campo de la innovación, del comercio internacional, la educación, todos ellos proyectos con financiamiento nacional e internacional, tanto del BID, de la CEPAL, de la UNESCO, UNICEF, Banco Mundial, entre otros. Actualmente, Carlos es docente universitario en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en el CIECTI desarrolla tareas de investigación y coordinación académica en áreas de desarrollo productivo e innovación y de políticas e instituciones de CETEI. Nos va a hablar, Carlos, puntualmente de los desafíos en torno a la innovación y los marcos regulatorios en energías renovables, tomando el caso de la energía eólica en Argentina. Así que bien, Carlos, te cedo la palabra. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Leo. Buenos días a todos y todas. Gracias, Leo, por la introducción. También agradecer y saludar a Evelyn y a Sergio, con quienes tengo el enorme gusto de compartir el panel esta mañana. Lo que yo les voy a presentar en el día de hoy son los resultados de una investigación que llevamos adelante hace unos años atrás junto a Vladimiro Berre, Francisco Gatto y la colaboración de Diego Roger y cuyo informe completo y policy brief están disponibles en nuestra página web para todos aquellos y aquellas que tengan interés en entrar un poco más de profundidad sobre los temas que yo les voy a comentar ahora en estos 15 minutos. A lo largo de mi presentación, a ver, un momentito. A lo largo de mi presentación, yo voy a desarrollar tres ideas, fuerzas principales que se desprenden de nuestro estudio. La primera idea de fuerza es que en la energía eólica de alta potencia existen oportunidades para nuevos sectores y actividades intensivas en conocimiento sobre las cuales acumular y desarrollar capacidades productivas y tecnológicas domésticas. La segunda idea de fuerza es que esas oportunidades pueden ser aprovechadas totalmente, pero para ello es necesario diseñar e implementar marcos regulatorios y políticas públicas coordinadas, integradas, intersectoriales. Hablamos de un policy mix que alinee la política productiva con la política energética, con la política tecnológica, básicamente porque ninguna de esas políticas de modo aislado son efectivas y logran los objetivos buscados. Y la tercera idea de fuerza que quiero presentarles hoy es que en los últimos 25 años Argentina no ha logrado consolidar una política pública comprensiva que logre de modo simultáneo, por un lado, el mayor peso de la energía eólica en la matriz energética y por el otro, la generación de capacidades tecnológicas y productivas. Así que permítanme ir a mi primer punto, que tiene que ver con las oportunidades que ofrece la energía eólica en el desarrollo y acumulación de capacidades productivas y tecnológicas. La energía eólica es básicamente transformar la energía cinética contenida en el viento, primero en energía mecánica y después en energía eléctrica. En este proceso es el aerogenerador que lleva a cabo esa doble transformación y a nivel global vamos a ver que la industria ha desarrollado, innovado y avanzado para poder aprovechar, para poder eficientizar y mejorar el funcionamiento de estos equipos. Ahora, estamos en un seminario sobre recursos naturales, el recurso que se aprovecha en la energía eólica es el viento, las características del viento es que es un recurso variable, depende de las condiciones climáticas, es incierto porque más allá de todas las técnicas modernas para poder predecir el viento, no se sabe cuánto tiempo va a haber en un determinado momento del tiempo. Y la energía que se puede producir a partir del viento depende básicamente de dos cosas, de la velocidad del viento y la estabilidad, cuanto más veloz, más energía se puede producir, pero también por las áreas de barrido del aerogenerador, cuanto más amplias son las palas de los aerogeneradores, esa área es más grande y más energía puede ser producida. Entonces, dado que a mayor altura, mayor altura o a mayor distancia que estamos del terreno, del suelo, mayores son los vientos, la industria productora de aerogeneradores muestra un recorrido en el cual fue buscando producir más y bajar costos. ¿Y cómo hizo eso? Bueno, básicamente yendo hacia arriba, torres más altas, ampliando el tamaño de las palas y de esa manera ampliando el área de barrido del aerogenerador, logrando mayores potencias nominales y algo que voy a hablar en un ratito, incorporando muchos componentes y dispositivos electrónicos y sensores para hacer más inteligente el aerogenerador. En estos momentos, los aerogeneradores son unas máquinas inteligentes enormes que muchos de ustedes y muchas de ustedes los deben haber visto en el país y mismo transportándose en la ruta. El gráfico que tenemos acá justamente trata de mostrar eso, es cómo a lo largo del tiempo la altura de las torres es cada vez mayor, si uno ve en los años 90 las torres eran alrededor de 30 metros y actualmente superan los 100 metros, alrededor de los 125 metros. Las áreas de barrido más amplias y el gráfico azul lo que muestra es el descenso del costo de producción de megavatio hora a lo largo del tiempo. Con lo cual, las oportunidades están y el sector las ha desarrollado y quedan aún más por ser aprovechadas. Así que ese es el primer punto y la primera idea falsa. Lo que me lleva a mi segundo punto, que es, bueno, cuando uno mira aquellos países que han liderado este proceso y que se encuentran en la frontera del conocimiento, bueno, en todos ellos hubo una fuerte participación del Estado. En ese sentido es tanto Dinamarca, Alemania, España, más recientemente China, Estados Unidos. En todos esos países se han implementado y diseñado políticas donde combinan políticas científico-tecnológicas con productiva y con energía. Ahí pusimos solo, a modo de ejemplo, Feeding Tariff, que es una política muy convencional de pagar por encima del precio-mercado una energía que tiene algún atributo, en este caso es un atributo que es renovable, con lo cual durante mucho tiempo mismo en la Argentina también, se paga por encima el precio del megavatio hora de una tecnología alternativa, infraestructura de red, programas públicos, privados, investigación y desarrollo, muchísimos recursos inyectados en el sector privado y en el sector público para innovar, una política industrial activa, promoción industrial orientada a la exportación de muchos de estos países y en algunos casos hasta se crea un Ministerio de Energía Renovable o Agencia de Energía. Todo esto muy apuntalado y muy direccionado por los compromisos de reducción de la emisión de gas efecto invernadero que han hecho estos países en el marco del protocolo de Kioto y en el 97 y la conferencia de París en el 2015. Bien, en todos estos países donde, bien digo, hay una, o se observa una política pública coordinada en distintas áreas, en todos estos países emergió al menos un fabricante de aerogeneradores. A eso se le llama tecnólogos en la gerna, básicamente son quienes tienen el control tecnológico de toda la cadena de valor, son los que hacen la investigación y desarrollo y seleccionan a sus proveedores. En el año 2016, el 80% del mercado estaba explicado por estas nueve empresas que ustedes pueden ver en pantalla, la danesa Vestas, General Electric de Estados Unidos, dos o tres, cuatro empresas chinas, los alemanes, los españoles. tenemos un sector donde determinados países pusieron el foco y el norte en desarrollar la tecnología, pusieron y alinearon la política en distintas áreas y en esos países surgieron estas grandes empresas que hoy lideran la industria. vamos al tercer punto de mi presentación que es, bueno, en los últimos 25 años Argentina no logró una política comprensiva que atienda a los dos objetivos, por un lado mejorar e incrementar el peso de la energía eólica en la matriz energética total y al mismo tiempo generar las capacidades. Nosotros lo que hicimos en nuestro estudio básicamente es analizar la política pública y los marcos regulatorios en estos 25 años y las inversiones asociadas a los mismos. Los tres marcos regulatorios es uno desde los mediados de los 90 hasta el 2006 con la ley 25.019 el segundo marco regulatorio va desde el 2006 al 2016 donde está la ley 26.190 donde ya pone una meta alcanzar en energías renovables y pone en marcha un programa de compra de energía renovable que es el programa GENREM y más recientemente el marco regulatorio que se diseñe simplemente en el año 2016 que es la nueva ley de renovables 27.191 y el programa renovable. Así que lo que nosotros hicimos fue analizar en esos tres momentos del tiempo en detalle la política energética industrial las inversiones y sacamos conclusiones al respecto. déjenme ir a algunos de los resultados que hay acá lo que ustedes van a ver son inversiones en capacidad de generación eólica en la Argentina el color verde es la tercera oleada no voy a hablar mucho de la primera oleada que es la del 94 al 2006 porque no tenemos tanto tiempo básicamente me voy a concentrar en las últimas dos oleadas programa GENREM programa Renovar como para para ser más sintético y básicamente lo que uno observa es que en el programa Renovar se obtienen resultados sustantivamente más grandes en términos de las inversiones y de la capacidad de generación que se produce en el país si ustedes miran el gráfico en el vértice superior izquierdo es la potencia nominal total es casi 20% perdón 20 veces mayor la potencia instalada en este último periodo llega a casi 4000 megavatios de potencia instalada contra casi 200 que se habían hecho en el periodo anterior alrededor de 1000 aerogeneradores por instalarse instalados y por instalarse comparado con menos de 100 y en este último periodo se estarían terminando 46 parcos eólicos y el vértice inferior derecho lo que muestra es que a lo largo del tiempo la potencia nominal media por aerogenerador fue hacia arriba un poco en línea con lo que mencionaba de la industria que la industria en el en el en pos de aprovechar y producir más energía va hacia arriba y la potencia nominal por aerogenerador es mayor ahora bien si bien es importante este resultado en términos energéticos una diferencia entre el programa renovar y lo que pasaba en el en el periodo anterior es que en el periodo anterior 30% de esa segunda oleada que insisto es más modesta fue aportada por dos tecnólogos nacionales por un lado NRG Patagonia una empresa en Chubut y por el otro lado la empresa IMSA la empresa IMSA con lo cual ahora voy a decir algunos hechos sabientes de esta segunda oleada que explican la participación de los tecnólogos nacionales y después voy a decir algunas cosas sobre el programa renovado en primer lugar en esa segunda oleada de inversiones donde hay participación de los tecnólogos nacionales se advierte que hubo una política desde el área científico-tecnológica de darle prioridad a la energía eólica la agencia de promoción científico-tecnológica tiene uno de sus fondos es el FONARSEC que es el fondo argentino sectorial que en el año 2013 hace una convocatoria el FONARSEC para que tengan una idea es uno de los o el fondo de innovación tecnológica sectorial es uno de los fondos más grandes que tenía la agencia en esos momentos con lo cual estaba convocando a consorcios públicos privados a que hagan investigación y desarrollo para desarrollar con tecnología propia aerogeneradores en el país se adjudicaron seis consorcios públicos privados se adjudicaron alrededor de 40 millones de dólares que terminaron siendo un poco menos o bastante menos por tema de devaluación y los proyectos incluían dos proyectos a los tecnólogos uno para NRG Patagonia y otro para INSA dos proyectos para fabricantes de torres para que desarrollen torres en el país y un proyecto para el desarrollo de PANAM con INVAM esa es una parte de la política tecnológica que había en esos momentos la otra cosa para señalar es que en esos momentos estuvo el surgimiento y tristemente la caída también del tecnólogo nacional que es INSA INSA había arrancado con estudios sobre el tema en el año 98 empieza a desarrollar perdón a fabricar aerogeneradores con tecnología alemana bajo licencia de Bensis con esa experiencia y con investigación y desarrollo en parte financiada por el FONASEC que acabo de mencionar pero también con recursos en Brasil desarrolla su propio aerogenerador de 2 megavatios de potencia que lo va mejorando y llega a su cuarta generación gana licitaciones en Brasil en Venezuela y Uruguay pero varios de esos contratos le fueron incumplidos y empieza a tener inconvenientes financieros en el año 2016 entra en concurso preventivo 65% de sus acciones pasan a mano de los bancos cambia el CIO y INSA que era el tecnólogo nacional en su fase de aprendizaje en su fase de consolidación queda no preparado como para participar de lo que iba a venir después en el programa renovado nosotros lo relevamos en nuestro estudio no queda claro si esos problemas financieros terminan en los tecnológicos o si los problemas tecnológicos devienen en problemas financieros lo importante a señalar acá es que INSA no estaba o no estuvo al menos en condiciones de poder participar de la oleada de inversiones que iba a venir de la empresa con respecto a las inversiones en el programa renovar un comentario con respecto a la política productiva y hacer énfasis en que en esos tiempos había como una suerte de pulseada por decirlo de algún modo entre el Ministerio de Energía que era quien reglamentaba la ley y empujaba por tratar de avanzar por capacidad de producción de energía eólica lo más rápido posible y el Ministerio de la Producción que en ese momento trataba de proteger la industria nacional y de generar valor y generar empleo a partir de la oleada de inversiones que se iba a venir en esa puja un poco la que llevaba la sartén por el mango era el Ministerio de Energía una cosa a señalar con respecto al marco regulatorio que se terminó definiendo es que el marco regulatorio define como en el año 2020 al aerogenerador que tuviese el 35% de sus componentes nacionales y para eso hace una fórmula con el despiece de todo el aerogenerador donde la torre es el 23% y el ensamble de góndola es el 10% bueno ¿qué es lo que ocurre a partir de esta señal del marco regulatorio? en primer lugar que los dos fabricantes de torres que habían sido apoyados por el Fondo de Innovación Tecnológica Sectorial para desarrollar su tecnología y construcción de torres bueno toman alianzas con empresas españolas en el caso de Calviño Escongri y en el caso de SICA la Santa Ficina Esconaicea ambas forman como una especie de forma no hacen una alianza con esos fabricantes de torres y son casi las que han provisto a todos los aerogeneradores que se vienen instalando en el país después de esto se suma una fabricante de torres de hormigón pero desde el desarrollo en los años previos hasta tratar de desarrollar una tecnología propia hay alianzas con estas dos empresas extranjeras para producir en lo que venía en el programa renovado respecto al ensamble de góndola ese 10% una cosa que no sé si quedó clara pero entre el 23 de las torres y el 10% del ensamble de góndola casi que el contenido nacional estaba asegurado con lo cual Vesta que es de acuerdo a nuestras estimaciones tenía una cantidad de casi 400 equipos vendidos hace una inversión en el 2018 en alianza con una empresa argentina que es Newsan en Campana para ensamblar la góndola en el país y Nordex Acciona hace algo similar en el año 2019 y con alianza con la empresa Fadea en la provincia de Córdoba entonces esas grandes inversiones que estaba mencionada en el programa Renovar la parte componente nacional del aerogenerador es relativamente menor pasábamos de tener unas inversiones muy pequeñas o muy bajas en el periodo previo con participación importante de un tecnólogo nacional en aprendizaje a grandes inversiones con relativamente menos capacidad productiva y tecnológica entonces a modo de cierre digamos las tres ideas fuerzas que quisimos que quisimos señalar es las oportunidades están para aprovecharlas tener que coordinar a los distintos actores de la política pública de distintas áreas energía producción y tecnología como mínimo y uno puede poner ambiente y otros también no quiero repasar sobre eso pero sí pensar un poco en términos de cuáles son los mecanismos de coordinación de las políticas entre las distintas áreas para armonizar esos objetivos hay conflictos más temprano en el en el panel de hidrocarburos un poco planteaba esa pregunta a Nicolás y a Marcelo Nicolás planteaba que desde energía y mismo desde una visión más macro de no tener una restricción externa tenés que acelerar en la producción de hidrocarburos pero al mismo tiempo querés aprovechar ese aceleramiento de la producción para desarrollar productos bueno ahí hay un equilibrio fino que vale la pena pensarlo es necesario pensarlo mejor dicho un segundo punto es está descartada la posibilidad de tener un tecnólogo nacional supongamos que ya no se puede subir ese tren ya se bajó o lo bajaron o la política en su momento no la cobijó y no la apuntaló bueno ¿cómo y hacia dónde se puede seguir avanzando en la agregación de valor en la cadena eólica? esa sería otra pregunta para ir desde ese 35% en el 2020 que establece el marco regulatorio un 50% en el 2025 bueno ¿qué es lo que hay que agregar para que o qué es lo que hay para aprovechar para considerar el aerogenerador de producción nacional? un tercer punto es ¿cómo encarar una agenda de investigación y desarrollo enfocada en oportunidades? yo no hablé en esta presentación sobre eso pero hay muchas posibilidades de innovación por afuera del aerogenerador hay en el eslabón del macro-siting y micro-siting hay modelación del recurso eólico hay esfuerzos para simular el recurso eólico y anticiparse a la producción de energía en el tiempo ustedes algo que tampoco mencioné la energía renovable uno de los inconvenientes que tiene que es que es incierta y uno no sabe con precisión cuánto va a producir con lo cual anticiparse a cuál va a ser la potencia del viento nos permite saber cuánto se va a producir en el tiempo y eso valoriza el recurso bueno hay una agenda sobre la cual hablamos por afuera del aerogenerador que también implica trabajo futuro y por último una pregunta también para dejar que podemos discutir al final de las presentaciones de Sergio y de Evelyn bueno ¿cuáles son las implicancias y aprendizajes para otras actividades en recursos naturales? es esta idea de si queremos aprovechar los recursos y al mismo tiempo generar capacidades tenemos que sentar a varios ministerios a varias áreas en una mesa para que los potenciales conflictos de intereses se puedan resolver así que con eso termino muchas gracias bueno gracias Carlos muy clara la ponencia la exposición creo que entre las cosas que quedaron claras fueron estas tensiones que se generan entre el desarrollo de los tecnólogos en este caso y las necesidades de la de subirse a la ola de la transición energética de la producción a gran escala el caso de Eólica es un caso testigo y tenemos todo un recorrido y me parece que me parece que has hecho un raconto muy efectivo y que también nos invita digamos a pensar en esta línea lo que nos queda a continuación en el panel y en el ciclo bien a continuación le voy a pasar la palabra a Sergio Brukaroff Sergio licenciado en economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires y magíster en economía y desarrollo industrial con especialización en PYME por la Universidad Nacional de General Sarmiento es especialista en desarrollo productivo y actualmente se desempeña como investigador asociado de desarrollo económico en CIPEC y como asesor de la Unión Industrial Argentina fue precisamente jefe del departamento PYME de la UIA también fue subsecretario de gestión productiva de la nación y de compra argentina y desarrollo de proveedores Sergio nos va a hablar sobre las oportunidades y desafíos del país para el desarrollo productivo en el marco de la transición en la UIA Sergio no sé si yo no no estoy escuchando Sergio no sé si bien bueno bueno podemos podemos alterar si les parece hasta tenemos un temita técnico y retomar un poco digamos contando en evidencia retomar un poco cuál era cuál iba a ser el curso original digamos de las exposiciones así que bueno le voy a pasar la palabra a Evelyn Evelyn Goldstein es presidenta de la Asociación de Mujeres en Energías Sustentables AMES Argentina es economista tiene un máster en políticas públicas y se ha especializado en energías renovables trabaja como consultora para el sector privado y para organismos internacionales en temáticas vinculadas con las energías renovables y hasta hace un año ha sido la directora de Solar Mirón una empresa dedicada al desarrollo de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida distribuida y de proyectos híbridos para la provisión de energía en zonas aisladas Evelyn nos va a hablar sobre los desafíos y oportunidades para desarrollar la generación distribuida en el país adelante Evelyn bueno buenos días a todos a todas gracias por la invitación bueno vamos a comenzar un poco a charlar sobre este tema focalizado en generación distribuida pero también vamos a hablar sobre energía solar pero a medida que avancemos un poquito les voy a decir por qué nos focalizamos en generación distribuida no bueno un poco en la presentación vamos a arrancar con una breve introducción para charlar sobre qué es la generación distribuida para quienes no lo conozcan después vamos a ver un poquito cuál es la situación actual de la generación distribuida tanto a nivel mundial como en Argentina y después vamos a pasar a lo que más nos interesa hoy que es cuál es la perspectiva de la generación distribuida y en concreto cuáles son las oportunidades que podrían tener los proveedores nacionales en este marco de transición energética bueno qué es la generación distribuida la generación distribuida se refiere a la generación de energía renovable en el lugar donde se consume o cerca de donde se consume son proyectos pequeños o medianos habitualmente no pasan los 5 megas o en algunos casos se considera 10 megas como el máximo y se refiere a proyectos de generación para hogares o sea para usuarios residenciales para industrias para comercios y también a veces se considera generación distribuida a los parques que son medianos o pequeños que generan energía para abastecer a pueblos o para abastecer a ciudades cercanas siempre al lugar de generación habitualmente quienes instalan sistemas de generación distribuida vinculados con hogares o con industrias se lo instalan para con fines de autogeneración o sea para autoabastecimiento y el sobrante de la energía si es factible lo inyectan a la red digo si es factible es que si hay un marco legal que lo permita habitualmente la generación distribuida refiere a la energía solar es decir se utiliza la energía solar para la generación esencialmente cuando se trata de hogares o industrias ¿por qué? bueno porque la generación solar lo que permite es la modularidad o sea los paneles solares nos permite hacer instalaciones pequeñas hacer instalaciones un poquito más grandes con solo agregar algunos paneles más puedo tener un poquito más de potencia instalada los aerogeneradores como bien comentaba Carlos un solar aerogenerador permite la instalación de una potencia aproximadamente de 2 megas o de 4 megas o de 3 megas dependiendo de la tecnología en cambio un panel solar un solo panel solar tiene 300 watts de potencia o 400 o 200 depende de la tecnología pero permite esta modularidad que nos da una flexibilidad a la hora de ver que se necesita a qué potencia se necesita instalar ¿cómo funciona este mecanismo? bueno muy brevemente tenemos la generación de energía renovable que puede estar al lado o en los techos de la instalación de la fábrica o de los hogares que es el lugar donde se consume la energía se genera y se consume la energía en el mismo momento tenemos un medidor bidireccional que lo que hace es contabilizar cuánta energía se va generando se va consumiendo y cuál sería el sobrante para inyectar a la red cuáles son los beneficios a nivel general de la generación distribuida lo que más se conoce como los principales beneficios bueno por un lado podría generar un ahorro económico esto va a depender mucho de cuáles son las tarifas vigentes en algunos países donde las tarifas de energía eléctrica son elevadas las instalaciones en los hogares o en las industrias se realizan principalmente por un tema de ahorro porque sale más barato generar energía renovable que pagar la tarifa de energía eléctrica convencional en Argentina hoy este balance se orienta un poco más a la generación convencional porque en este contexto de tarifas todavía resulta más cara la generación distribuida que la compra de energía eléctrica en la red convencional después permite una reducción de emisiones la generación distribuida al generar energía renovable y reducir el consumo de energía convencional contribuye a la reducción de emisiones y por tanto nos podría ayudar en este camino de transición energética descongestiona las redes de transporte de transmisión de energía al generar energía renovable en el lugar los usuarios reducen su consumo de energía eléctrica de la red y por otro lado en función de cómo se estructure la cadena de valor podría contribuir también al crecimiento económico a través del desarrollo de proveedores de la contratación de nuevos puestos de trabajo y bueno en función de cómo esté planificada la cadena de valores cuáles son las políticas públicas que se implementen podría contribuir al crecimiento económico qué sucede con la generación distribuida en la argentina y en el mundo vamos a ver qué pasa en el mundo como comentaba al principio la generación distribuida es esencialmente energía solar entonces no quiero dejar pasar de comentar qué es lo que pasa con la energía solar en el mundo de acuerdo al informe de REN21 en el último año se adicionaron 256 gigawatts en potencia renovable y de esos 256 a prácticamente la mitad provino de energía solar la eólica sigue siendo súper importante pero la energía solar representan más de la mitad de la potencia adicional instalada en el último año a nivel mundial pero algo más interesante todavía es cuál es el rol de la generación distribuida en la potencia instalada solar si miramos a nivel mundial la potencia instalada en generación distribuida en relación a la potencia total instalada solar representa aproximadamente el 35% y se proyecta que llega a la mitad para el periodo proyectado por IEA en este caso que es para el periodo 2020-2024 o sea siempre acordándonos de que la generación distribuida es principalmente solar más de la mitad de la potencia instalada solar va a provenir de generación distribuida esto quiere decir que se proyecta que la generación distribuida va a ocupar un lugar sumamente importante a nivel mundial y ya ocupa un lugar importante y va a seguir creciendo más que vendría a ser la instalación de parques solares de gran escala ¿qué pasa en Argentina? primero en relación al marco normativo de la generación distribuida tenemos aspectos positivos y aspectos negativos por un lado como aspecto positivo se destaca que existe una ley de generación distribuida que crea la figura del usuario generador esto quiere decir que habilita a los usuarios residenciales o industriales que estén conectados a la red de distribución a instalar un sistema de generación distribuida generar energía consumirla y también inyectar a la red del sobrante y además recibir una remuneración por esta energía inyectada esta normativa además crea alguna serie de beneficios uno de los beneficios es el crédito fiscal que otorga 45 mil pesos por kilowatt instalado y hasta 2 millones que ahora son 3 millones de pesos por cada instalación esto el impacto es en un en concreto esto lo que permite es una reducción del monto total de inversión requerido para las instalaciones de generación distribuida entonces es un beneficio digamos como para incentivar la instalación de generación distribuida para las industrias por otro lado se destaca que ya hay 13 provincias adheridas porque la realidad es que es una ley nacional y para que estos beneficios estén vigentes a la hora de realizar las instalaciones las provincias donde se ubica el proyecto tienen que estar adheridas a esta ley nacional entonces ya hay 13 provincias adheridas sin embargo como aspectos negativos hay que mencionar que si bien hay 13 provincias adheridas todavía quedan 11 que no están adheridas una de ellas es la provincia de buenos aires que si bien ya está hay un camino recorrido para la adhesión todavía no está efectivizado también hay provincias que tienen su propio marco normativo como por ejemplo la provincia de salta y hay otras provincias que en las cuales coexisten regímenes provinciales para incentivar la generación distribuida con la con la vigencia del régimen nacional otro de los aspectos que consideramos negativos es que hay dos fondos creados por la ley nacional que todavía están sin reglamentar o sin instrumentar uno es el FODIS que es la verdad que sería muy muy bueno que se pudiera instrumentar este fondo tiene el objetivo de otorgar crédito subsidiar tasa de interés y otorgar una serie de incentivos también para fomentar la generación distribuida otro de los objetivos del fondo por ejemplo es otorgar primas sobre el precio de la energía inyectada pero todavía no está instrumentado lo mismo sucede con el Fajin C que es un fondo para apoyar a los fabricantes de equipos de generación distribuida otra cuestión adicional es que dentro del marco normativo se estableció como objetivo para 2030 que existan mil megas de generación distribuida instalados ¿cómo avanza la generación distribuida en argentina? en relación todo esto en relación al régimen nacional que se registra en el régimen nacional hoy tenemos casi 6 megas de generación distribuida instalada es poco es mucho bueno depende con qué vara se lo mide por un lado hay que destacar que creció muchísimo porque se multiplicó por 3 en el último en el último año la potencia instalada pero por ejemplo otros países como podría ser en Brasil hay 5000 en Chile tiene más de 1000 megas instalados en generación distribuida y también si pensamos en nuestro horizonte de llegar a 1000 megas instalados para 2030 bueno todavía hay un largo camino por recorrer quién instala sistemas de generación distribuida bueno si miramos la cantidad de usuarios que instalan sistemas de generación distribuida la mayoría son residenciales pero si lo miramos por potencia instalada los que mueven el amperímetro son las industrias y los comercios entonces digamos a la hora de pensar sobre qué tipo de usuarios hay que hay que pensar para la implementación de políticas para aumentar la generación distribuida bueno nuestro foco tal vez tiene que estar más puesto en las industrias que en los usuarios si nuestro foco es incrementar la generación distribuida y sumar más megas y sumar más megas en un contexto de transición energética muy brevemente quiénes son los proveedores qué se provee todo esto con el objetivo de ver bueno cuál puede ser el aporte de la industria nacional a este camino de la generación distribuida con este objetivo de transición energética muy a grandes rasgos los componentes de un sistema fotovoltaico son bueno los principales tenemos los paneles los inversores los cables los transformadores pero también tenemos estructura de soporte donde se instalan los paneles y tenemos un montón de materiales eléctricos como son por ejemplo los tableros las protecciones bueno estos son un poco a grandes rasgos los principales componentes sin embargo quiero aclarar que es muy distinto si los parques son como decía al principio si los usuarios de estos parques solares son residenciales o es decir hogares o o o se destinan con fines de instalación en lugares rurales en general son sistemas que son muy chicos de aproximadamente 2 kilowatts son sistemas para autoconsumo en cambio por ejemplo en el segmento industrial y comercial los sistemas son un poco más grandes aproximadamente pueden ir desde los 30 kilowatts a los 2 megas y los objetivos de instalación puede ser para autoconsumo pero también para inyectar a la red hay que hay que hacer esta aclaración porque es distinta la forma de instalación es distinta la dimensión y por otro lado tenemos en tercer lugar los parques de potencia que son los parques de mayor envergadura y son parques como por ejemplo los que se instalaron bajo el régimen del programa de renovar o para el mercado de términos de energías renovables en estos casos para la instalación de parques que son tal vez de 50 megas de 30 megas 20 megas se necesita tener disponibilidad para inyectar la energía a la red no sucede lo mismo en el caso de industrias o los usuarios residenciales porque estamos hablando de potencias que son mucho más chicas y vinculado a esto a qué tipo de usuarios son los que instalan los sistemas de sistemas fotovoltaicos los sistemas de generación de energía solar es distinto al perfil de empresas que proveen y desarrollan estos parques en el caso muy sintéticamente en el caso de usuarios residenciales o rurales en general son instaladores independientes son pymes chiquititas son nacionales en general compran los componentes en el mercado local en el caso de instalaciones fotovoltaicas para industrias y comercios habitualmente quienes desarrollan los parques quienes los instalan son pymes nacionales también la mayoría compran insumos en el mercado local aunque por ejemplo los paneles solares o los inversores suelen ser importados y en el caso de los parques de potencia los principales actores solían ser digo solían ser porque hoy en día no hay mucho movimiento en el mercado de parques de alta potencia pero quienes participaron del desarrollo de la construcción de los parques solares la mayoría de ellos eran empresas extranjeras y predominaron los componentes de origen importado ahora la pregunta es ¿qué se fabrica hoy en día en Argentina de todos los componentes que se necesitan para la construcción de parques solares? muy a grandes rasgos en relación a los paneles hay algunas iniciativas nacionales pero lo cierto es que es muy complejo producir paneles en Argentina se requiere una escala mínima de producción para los paneles solares es una tecnología muy dinámica y la realidad es que China lidera el mercado por lejos a nivel mundial y es muy difícil competir con el avance tecnológico y por precio con los paneles de China en relación a los inversores hay algunas iniciativas locales pero la realidad es que habitualmente son son importados en relación a los transformadores y tableros hay capacidad para producir en Argentina hay unas cuantas empresas que lo producen las tecnologías que utilizan son las correctas y hay capacidad de producción para abastecer a la demanda tanto para parques chicos como para parques grandes y en relación a las estructuras de soporte para los paneles y para los cables hay capacidad existente en Argentina muchas son empresas que ya producían cables por ejemplo y comenzaron a producir cables solares todavía hay un camino por recorrer para ganar experiencia pero lo cierto es que hay capacidad para abastecer el mercado local y por otro lado tenemos una serie de empresas que son instaladoras que son empecistas que se dedican a hacer ingeniería y brindar servicios de operación y mantenimiento que tienen capacidad para abastecer la demanda local tanto como para la construcción de parques grandes como para la producción como para abastecer las instalaciones de generación distribuida de menor envergadura bueno ahora yendo a lo concreto que podemos que nichos hay o cual podría ser la participación de proveedores nacionales en la generación distribuida ¿por qué me focalizo en generación distribuida? bueno un poco lo que comentaba antes es teníamos tres segmentos y en el segmento de alta potencia la realidad es que predominan las empresas extranjeras en la construcción de en realidad en el desarrollo de estos parques predomina la utilización de componentes importados en cambio en lo que son los parques medianos y los parques o los sistemas de generación distribuida para industrias y para comercios las empresas que realizan estas instalaciones y los desarrollos suelen ser pymes nacionales y están más abiertas a la provisión de componentes nacionales ¿no? entonces por eso también nos focalizamos en lo que es las oportunidades que podría dar la generación distribuida para la industria nacional con una una estimación propia en base a a la experiencia en en mi trabajo en el sector privado vinculado con la instalación de parques de generación distribuida aproximadamente podemos decir que las estructuras el sistema eléctrico y la obra civil mecánica y eléctrica para la instalación de sistemas fotovoltaicos de generación distribuida suman aproximadamente el 43% del costo total de un sistema de generación distribuida para industrias y comercios y pueden ser provistas todo esto por la industria nacional en función de lo que vimos más difícil sería pensar en la provisión de paneles inversores aunque no es imposible ¿no? una cuenta muy rápida en un escenario 2030 de transición energética con la meta del 30% que provean las energías renovables en la matriz energética eléctrica perdón en la matriz energética y considerando la meta de los 1000 megas para 2030 para generación distribuida aproximadamente la generación distribuida participaría con el 30% de la potencia total instalada solar esto más o menos implicaría una inversión de 1400 millones de dólares y si el 40% podría ser provisto por proveedores nacionales esto motivaría una inversión vinculada con empresas nacionales de unos 560 millones de dólares también podríamos pensar que la generación distribuida podría participar con la mitad de la potencia solar instalada a 2030 al igual que ocurre a nivel internacional o sea teniendo siendo un poquito más optimistas en este horizonte digamos la instalación de generación distribuida podría llegar a los 1750 megas y motivar una inversión de 2450 millones de dólares aproximadamente y si consideramos que hay algunas iniciativas también para la producción de paneles que algo podrían proveer tal vez no todo y también alguna iniciativa de en algunos casos que participen algunos proveedores de inversores en los casos por ejemplo más vinculados con residencial tal vez se podría llegar a una participación un poco más alta de proveedores nacionales y motivar una inversión un poco mayor de aproximadamente 1200 millones de dólares vinculado con la inversión nacional todo esto quiero aclarar que no es lo mismo porque cuando cuando sergio tal vez presente qué ocurre con los parques de alta potencia los números son otros entonces la participación de la industria nacional en los parques solares de alta potencia va a ser mucho más baja que lo que es generación distribuida entonces en concreto y para cerrar creo que en relación a lo que es la industria solar hay 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 un nicho que podría ser la generación distribuida los componentes fabricados localmente en relación a los sistemas fotovoltaicos hoy son pocos pero creo que se pueden incorporar mecanismos para consolidar las capacidades existentes en lo que decía por ejemplo en cables en tableros en las estructuras de soporte y hay algunos nichos como para algunos desarrollos tecnológicos que se podrían aprovechar y como decía también en lo que son los parques de gran envergadura que es lo que tal vez va a hablar creo Sergio y capaz me estoy adelantando creo que hay que focalizarse en lo que ya sabemos hacer y aprovechar la generación distribuida un poco para fomentar la industria nacional en también lo que ya sabemos que es en lo que la industria ya sabe qué hacer en donde se tienen capacidades pero también para motivar la contratación de servicios nacionales que también hay una gran cantidad de pymes que podría proveerlo asociados a ingeniería construcción operación y mantenimiento y creo que las oportunidades no son menores bueno muchas gracias bien bueno muchas gracias Evelyn muy clara la exposición es un contrapunto una mirada complementaria al caso que había presentado Carlos en términos de generación y no solo la fuente energética sino también digamos la centralización la distribución en la generación pero curiosamente llamativamente también disparan reflexiones que son bastante similares en cierto punto bueno no contamos con con mucho tiempo así que voy a pasar rápidamente a la presentación de Sergio Sergio es licenciado en economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires ah perdón si no recuerdo mal ya lo había presentado con lo cual vamos a evitar también esta intervención en términos de tiempo Sergio si te voy a tener que solicitar si nos podemos a tener a los 15 minutos previstos para poder tener si un espacio de reflexiones un poquito más distendido y este ir de vuelta con la gente que nos está siguiendo Sergio adelante perfecto bueno muchísimas gracias por la invitación perdón por la cuestión del micrófono mío en la intervención anterior la verdad que este es un trabajo que dialoga muy bien con las presentaciones de Carlos y de Evelyn muy interesantes estoy involucrando a dos autores más en este trabajo que publicamos en el marco de CPEC es un documento técnico en realidad son dos vamos a hacer foco en uno hoy pero está muy íntimamente relacionado con otro documento de los mismos autores que básicamente hace una proyección de la matriz de la matriz eléctrica fundamentalmente al 2050 la verdad que es un tema que nos convoca porque en definitiva la realidad es que hay algunos interrogantes que nos llevaron a pensar este trabajo que lleva a plantear al sector energético como una oportunidad para el desarrollo industrial para el desarrollo productivo para el desarrollo argentino desde una lógica en la que por un lado nos preguntábamos qué estaba en juego para la industria en el marco de que Argentina necesita ampliar la oferta energética que esa oferta energética va a tener más componentes de energía renovable Argentina en el 2015 sanciona una ley que promueve que la energía eléctrica tenga un porcentaje mínimo de energía renovable al 2025 del 20% cuál es la contribución que tiene cada una de estas tecnologías en términos del empleo y del valor agregado industrial y qué rol pueden tener ahí los proveedores cuáles son las condiciones que son necesarias para aprovechar la inversión en energía con un acompañamiento del sistema productivo nacional qué condiciones de entorno cuáles son las las políticas que deberían de alguna manera darle marco a estos esfuerzos y por último qué información y acá un poco tentados por nuestro pasado tanto Pablo como Diego los otros dos autores a quienes en este instante desresponsabilizo de esta presentación hemos pasado en distintas administraciones por lugares de la gestión pública y eso nos llevaba a preguntarnos qué nos hubiera gustado tener al momento de pensar en una estrategia de desarrollo de proveedores para el sector energético así que esto es un poco nos construimos una herramienta que va en esa línea rápidamente y esto ya fue tratado Argentina se había quedado sin energía en la última década y dada esa restricción la instalación de nueva energía en Argentina fue la prioridad y fue hacerlo de la manera en que en que ocurriera con el objetivo de no seguir teniendo un cúbulo de importaciones entonces este es un primer marco que una primera condición de borde que le da cierto marco restrictivo a pensar en el desarrollo de proveedores que como se hacía referencia en otras presentaciones no es algo que emerga inmediatamente sino que requiere de tiempos que muchas veces no son los que las condiciones de entorno pueden propiciar así que como primer mensaje el marco del sector energético ya genera un conjunto de condiciones dentro de las cuales la posibilidad de generar este tipo de desarrollos está condicionada lo voy a pasar rápido esto pero básicamente el ejercicio que hicimos fue prospectar esta matriz a 30 años y básicamente la posibilidad de que la energía constituya un vector de desarrollo productivo depende muchísimo de que Argentina genere exportaciones el crecimiento del mercado interno no es un tractor suficiente para motorizar cambios tan significativos en las condiciones bajo las cuales se produce o en las distintas tecnologías bajo las cuales se produce energía en la Argentina por lo tanto cualquier tipo de digamos de instalación de nuevos megavatios en la parte eléctrica y de complementaridad productiva con el mundo de los combustibles y de vaca muerta también vinculados por la generación térmica depende de generar un mercado de exportación este es un mensaje que me parecía relevante transmitir entonces un poco lo que decíamos acá en este documento 200 que es el documento más vinculado al modelo de la matriz energética 2050 es que es el mercado externo el que permite aumentar la producción de energía significativamente y es el que va a motorizar la digamos la instalación de nuevos megas las nuevas inversiones que en definitiva es lo que tracciona el mercado de los proveedores la electrificación es sin duda un cambio muy relevante pero no hay que descuidar que una parte significativa de esa electrificación todavía depende de la generación térmica y así va a seguir siendo este por algún tiempo y que y que hay otro dato y es que argentina otra condición de borde de esta de esta proyección es que hay que tener mucha atención a cómo se va a financiar esta esta transición estas inversiones dado que no está no está acá graficado pero lo van a encontrar en el documento 200 si lo buscan en la web de CPEC se van a encontrar con que hay bastantes escenarios que en función de los precios no permiten la autogeneración el autofinanciamiento de los propios proyectos de inversión entonces este es un condicionante que gobierna además no sólo la parte energética sino que podés hacer en el marco de tus proveedores y la otra cuestión que está por detrás y que ahora la vamos a ver en detalle es que no todas las tecnologías y acá hubo dos casos de eólica y solar presentados previamente tienen exactamente el mismo impacto la misma integración y las posibilidades de generar desarrollo de proveedores y eso es un poco lo que analizamos armamos un mapa en el cual a partir de proyectar esta matriz a 30 años veíamos con el actual nivel de participación de contenido local de proveedores existentes qué impacto esto llevaba a tener por supuesto hay dos variables ahí adentro en el marco de esta de esta metodología voy pasando esta discusión si se quiere pero básicamente está el Q que es básicamente qué es lo que vas a invertir de acá al 2050 en qué tecnologías vas a estar invirtiendo eso fue generado a través de de un modelo con diferentes condiciones una de las cuales era obviamente cumplir con la con la ley 27 121 y básicamente después ponerle el valor que eso tenía que ver con la participación de la industria en las distintas tecnologías vamos a abrir un poquito esa esa caja ahora en breve esta es una discusión más conceptual que es cómo agregar valor a partir de los recursos naturales que es lo que nos convoca a este seminario así que creo que acá no tengo que convencer a nadie de que esto es relevante y que es una discusión importante para Argentina sigue una cuestión una cuestión metodológica que es que básicamente estas estimaciones se basaron en el capital invertido en las tecnologías según fuentes internacionales cuánto cuesta instalar un mega según las distintas tecnologías la determinación del contenido local sobre un escenario actual conocido en base a estudios en base a diferentes actores e información de informantes claves la distinción entre efectos directos e indirectos cuáles son los efectos en la actividad directos y cuáles son los que motorizan a través de el multiplicador de la matriz insumo producto y de multiplicadores de empleo hicimos distinciones entre empleo industrial y empleo en la construcción o en la obra civil recién Evelyn lo marcaba muy claramente en el mundo solar en donde esto es muy relevante se genera mucho más empleo por la parte de la construcción de los parques que por lo que puede ser la producción de los componentes locales y este es un tema a tener en cuenta y finalmente eso se traduce en una estimación de empleo industrial por megavatio instalado no sé qué está pasando que volví para atrás pero voy a avanzar ahí estamos este ejercicio nos lleva a este resultado un resultado que como recién les dije tiene por un lado el peso y el impacto de la matriz proyectada al 2050 en donde la generación eólica y la generación térmica tienen una preponderancia más importante y eso conlleva que también se espere que impacte más en la actividad y también en el empleo eso pueden ver más en detalle en el trabajo pero esto también tiene diferentes estimaciones sobre el nivel de contenido local en el caso en el caso de eólica se consideró que podían alcanzar el 35% que comentaba Carlos sobre la base de integrar las torres algunos componentes eléctricos y el ensamblaje de la góndola con lo cual ese es un escenario que marca el piso de lo que se había logrado a partir de la segunda y tercera ronda de renovar con la instalación de tecnólogos internacionales para hacer el ensamblaje de góndola en la Argentina y con la consolidación de los proveedores de torres homologados calificados por los tecnólogos internacionales y que en tiempo reciente ya han hecho algunas exportaciones a Estados Unidos es decir que han tenido capacidad de insertarse en el mercado externo un dato clave que hace que las tensiones que tiene un mercado que requiere cierto volumen y cierta escala para generar actividad en los proveedores pueda ser de alguna manera compensada por la inserción en el mercado externo algo que es realmente clave para cualquier estrategia de desarrollo de proveedores en el caso de solar y de nuclear que es algo que vamos a aclarar en breve la realidad es que perdón en el caso de hidro y de nuclear se consideraron solamente los proyectos que hoy están al menos planificados significa esto de las centrales hidroeléctricas de Santa Cruz Portezuelo y Tambolar y las la central básicamente que se está negociando con tecnología china lo cual también nos llevó a distinguir algunas en el trabajo la tecnología que Argentina ya dominaba que era la canadiense y hacer algunas proyecciones basadas en lo que sería la parte nuclear para la tecnología china que depende fundamentalmente de lo que se negocie en los contratos de provisión que son financiamiento externo algo que se replica con el caso de las represas hidroeléctricas con lo cual acá un primer mensaje sobre estas dos tecnologías es que si bien no son tremendamente importantes desde el punto de vista de lo que se puede esperar en la ampliación de la matriz energética en los próximos 30 años por lo menos de los proyectos que hoy están vigentes si se puede esperar mucho en términos de la generación de capacidades tecnológicas y productivas siempre y cuando en los proyectos y en la negociación de los contratos que son con financiamiento externo se incluyan cláusulas que promuevan el desarrollo y el contenido local y esto es algo muy relevante que incluso a veces hasta queda afuera no solo de la órbita de desarrollo productivo en las negociaciones sino a veces del sector energético que tiene más interés en promover la realización de los proyectos esto ya hablo desde el punto de vista de la lógica del policy y de las tensiones institucionales que marcaba Carlos en su presentación y que en definitiva esta negociación termina en quienes negocian proyectos con financiamiento externo que habitualmente está en la órbita de jefatura de gabinete quiere decir que la industria desde el punto de vista institucional de hacer policy llega casi en un tercer escalón atrás de la posibilidad de conseguir el financiamiento externo y de la posibilidad de que energía considere que el contenido local es algo deseable y que no encarece que esa es la gran discusión que habitualmente tiene las obras encarecimiento que si se toma desde el punto de vista de que argentina tiene una industria naciente en algunas tecnologías por ejemplo en el caso de la nuclear con china nunca hizo una central con esta tecnología es imposible pedirle a los proveedores que sean competitivos en sentido estricto de entrada en una tecnología que ni siquiera dominamos con lo cual eso no tiene demasiado sentido pero si lo que hay que ver es el retorno la ecuación de balance del gobierno en términos del retorno fiscal que esto tiene en el sentido de que no solo se genera actividad local y retorno fiscal como una de las variables sino también cuánto estamos dispuestos a pagar entre comillas como sociedad por adquirir capacidades que puedan ser derramadas a otros sectores productivos esta cuestión que estamos señalando está muy oculta muy oculta en las discusiones de policy pero son tremendamente relevantes para que estos para que estos escenarios ocurran voy a pasar esto rápido pero digo hay diferentes escenarios sobre los cuales uno puede pensar la industria eólica con un asterisco grande que lo mencionó carlos que es que no está pensada toda la parte de tecnologías de información y comunicación algo que dejo para las preguntas pero que es muy relevante sobre todo porque el dominio de esta información está bajo la llave de los tecnólogos que tienen 400 500 1500 5000 el número que quieran de gobernanza de parques que producen datos y esa gestión de los datos está fuertemente centralizada en los países de origen de los tecnólogos entonces esta es una discusión muy relevante y esto lo hemos visto cuando hemos visitado las instalaciones de los tecnólogos en el exterior y en el caso del petróleo y el gas que es muy relevante en la cadena de hidrocarburos y que Marcelo lo comentó en el primer panel hay muchos actores nacionales se adaptan a la tecnología del no convencional pero la discusión es mucho menos relevante desde el punto de vista del empleo porque el empleo en la cadena de hidrocarburos está más si se quiere diversificado en otros espacios de la cadena sin embargo tiene un peso muy relevante en la posibilidad de tener autonomía productiva no depender de ciclos de precios del petróleo que hacen que en algunos mercados por diferentes circunstancias se libere equipamiento usado y te inunden de esa tecnología que en muchos casos se produce en el país y que con los regímenes que hay es muy difícil diferenciar qué es lo que se produce de lo que no se produce fundamentalmente porque esto no es una góndola no son equipos que se estoqueen entonces uno puede decir que algo se puede producir en la Argentina pero que no está producido hay que darle cierto tiempo y si uno permite este tipo de vaivenes que se derivan de la coyuntura internacional va a contar con tecnologías obsoletas porque son equipos que tienen años de uso y que en realidad obedece a un problema central que tiene Argentina que es la posibilidad de tener financiamiento propio tanto para el desarrollo de los proyectos de inversión en hidrocarburos como para que los propios proveedores nacionales puedan tener ventajas competitivas a la hora de vender en este mercado en definitiva tienen las proyecciones que no son para nada despreciables se habla de un complejo que en 30 años puede producir cerca de 300.000 empleos con las salvedades de que hay supuestos en términos de la continuidad de las inversiones y de respetar ciertas escalas de mercado que garantizan que evitan que haya vaivenes en la provisión para los proveedores locales todas estas proyecciones me parece que son más interesantes que la puedan ver ustedes directamente en los papers y si destacar algunas cuestiones primero que el enfoque va más hacia la mirada de los del desarrollo de proveedores en el sector energético si se quiere usando una analogía de economistas con una mirada un poco más de equilibrio general salir un poco de la lógica de ok ahora se me activó la demanda de energía solar o de eólica entonces arma un plan para esto ahora es vaca muerta entonces arma un plan para los proveedores de vaca muerta no nos parece que esto tiene que tener una mirada integral que esto además hay una matriz de proveedores que es muy compartida en términos de que si uno mira algunos actores ya están operando proveedores tanto en eólica como en el sector de hidrocarburos hay una matriz metalmecánica y ahora con tecnología 4.0 que claramente va a poder alimentar a ambas tecnologías y hay que aprovecharla eso no está no está trabajado y nos parece relevante pensar en un plan que no solo vaya a proveedores de vaca muerta o proveedores de eólica o proveedores de hidro y de nuclear sino que integre a todas las tecnologías además que puede garantizar que efectivamente ocurran los derrames tecnológicos entre las tecnologías intertecnologías lo de nuclear y lo de hidroeléctrica ya lo comenté y la idea es que también pensemos esta prospectiva no solo desde los actores que tiene argentina hoy sino de todas las empresas que tienen capacidad productiva capacidades competencias habilidades y que podrían aprovechar el crecimiento de este mercado salir un poco digamos de la caja y pensar en que otros actores que tienen tecnologías relevantes para esto pueden hacer una contribución y con esto voy a ir cerrando la agenda digamos de cómo hacer esto tiene que ver con cómo coordinar cuestiones institucionales cómo generar algunos incentivos de cooperación privada privada acá no hay que olvidarse que las compras de los bienes de capital las hacen actores privados o llamémosle cuasi privados en los casos de una compañía como YPF que cotiza en bolsa y que tiene que responder no solo a los intereses de la política energética argentina sino también a sus accionistas es una tensión que está muy presente y que seguramente Marcelo ya ha comentado en su primer en su primer panel la internacionalización de la cadena de valor para que la para que esta integración en los mercados digamos para que la escala no dependa solamente de tu propia de tu propio mercado doméstico y además porque hay que aprovechar las capacidades que Argentina tiene sobre todo en aquellos sectores y tecnologías donde hace más de 100 años como en los hidrocarburos que hace cosas y finalmente generar un programa de mejora y estímulo de la oferta pero sobre todo asociado no a expandir capacidad productiva o a la incorporación de tecnología enlatada sino a un programa de innovación algo un poquito más sofisticado que mueva la frontera de capacidades del sector por último elementos de la policy que dejo para discutir respecto de qué determinantes tenemos para potenciar el desarrollo de proveedores primero darle un marco a la policy cuáles son los instrumentos que están disponibles y cuáles no por ejemplo en Brasil la financiación de parques eólicos con contenido local está atada a que si vos traes contenido local y desarrollados en Brasil te espera el financiamiento garantizado para hacer el proyecto cumpliendo con esa regla de contenido es una regla tremendamente potente pero en la Argentina no tenemos esa posibilidad entonces no hay que digamos no se podría analizar eso por ejemplo en segunda instancia decir bueno le doy una tarifa preferencial al que integre con contenido nacional eso en el marco de tener una restricción energética prácticamente inmediata querer atraer capital internacional rápidamente y controlar el costo de las tarifas en el marco de una discusión respecto de tu matriz de subsidios bueno también tenía una tensión bastante fuerte entonces tenemos que aterrizar esto en el marco de condiciones que permitan que las tensiones entre la política energética y la política industrial sean dialogables digamos que haya un marco de diálogo que lo permita la previsibilidad y la continuidad del proceso inversor a veces puede ser mucho más potente que los propios instrumentos tácticos la cosa de te doy un incentivo fiscal o te doy un programa de desarrollo de proveedores si nosotros como país garantizamos cierta escala una vez que el auto empieza a andar sigue rodando y es más sencillo que el stop and go que nos caracteriza en los procesos de inversión en algunos sectores la determinación de propósitos metas y objetivos cuantificables y creíbles para que el sector privado pueda acompañar y pueda creer en la policy orientar la demanda que no es algo solamente que tiene que ver con el precio tiene que ver con el estado del arte con la garantía que puede ofrecer el tecnólogo sobre cómo funciona el bien el track record que pueden generar los proveedores son aspectos de la policy que son realmente muy importantes comentábamos lo de mirar la hoja de balance del sector público puede ser más caro al inicio pero como país puede ser más barato no lo traje acá pero está la cuenta hecha respecto de cuáles son las tolerancias que uno puede tener en cuanto a promover hay que hacer la cuenta esta es otra otra cuestión finalmente una ley un decreto una resolución son tres niveles de normativas que a veces no están del todo bien articuladas y que de repente hay resoluciones que tienen aspecto de leyes y leyes que tienen aspecto de normativas que cuando no están bien reglamentadas o instrumentadas no tienen tanto poder hay que prestarle atención a esto y finalmente un gran mensaje que refuerza el sentido de lo que comentaba Carlos que es que la coordinación de política es posiblemente lo más barato que tenemos para hacer en términos de policy porque no implica más que horas de pensar y de sentarse a trabajar en esto pero sí tiene tremendos beneficios en términos de lo que puede generar es decir que la coordinación yo si me preguntan mi recomendación es mucha atención muchos recursos a la coordinación aunque lleve tiempo esto de bueno poniéndose un año ponernos de acuerdo pero cuando nos ponemos de acuerdo vamos juntos para ese lado quiero dejar de compartir así damos espacio a las preguntas muchas gracias y perdón lo rápido del final bueno muchas gracias a vos Sergio muy interesante poniendo el moño digamos con la mirada panorámica prospectiva pero también a partir digamos de la experiencia de gestión y reforzando entre otras cosas lo último con lo que me quedo la necesidad de consistencia en términos de políticas públicas no solo de la dirección correcta sino de la consistencia vamos a pasar entonces a la última etapa digamos a instancia de este panel que tiene que ver con el diálogo con las preguntas y respuestas si les parece bien procedemos en línea en sintonía con lo que fueron el orden de las de las exposiciones lo que voy a hacer es pasarles un par de preguntas que fuimos recogiendo para cada uno de ustedes si pedirles desde ya pueden y son más que bienvenidas reflexiones que quieran hacer en torno en torno digamos a las exposiciones y los otros oradores también lo que tengo que pedirles que todo esto es muy lindo pero sería agradeceríamos que no se extiendan de los cinco minutos porque estamos un poquito pasados si bueno comienzo comienzo con Carlos tenemos un par de preguntas en realidad tenemos más pero tenemos lógicamente que recortar con una cuestión de tiempos que aprendizaje dejó la convocatoria al contar al sector eólico en el desarrollo de capacidades locales y una segunda dado que ypf luz tienen construcción de parques eólicos conoces si cuenta con algún enfoque de desarrollo de proveedores luego paso si querés Carlos respondemos esto y lo pasamos a ok bueno a ver la convocatoria del FONARSEC la primera cosa para decir es un aprendizaje más institucional es que el consejo tecnológico sectorial que fue conformado para definir cuáles eran las prioridades en el sector eólico le dio la tecla porque puso el foco en todos aquellos eslabones de la cadena donde hacía falta trabajar esa como primera medida como lección institucional de trabajo intersectorial en la definición de prioridades la segunda cosa ya con los proyectos implementados y ejecutados es un poco variable lo que nosotros encontramos en primer lugar IMSA tiene una planta de mucho nivel en Mendoza y parte de esa planta tiene que ver con las capacidades que pudieron financiarse con el Forrarsec y parte del desarrollo también de lo que había hecho IMSA vino por ese lado lo mismo pasa con el fabricante de torres SICA le generó capacidades aunque la tecnología que venía desarrollando SICA después queda discontinuada porque se pone a trabajar con la tecnología de su socio español el caso de las palas de INVAP quedó en una instancia de prototipo y no es algo que vaya a avanzar con lo cual se trabajó se logró un prototipo pero quedó discontinuado y lo cierto que en general el tema de las capacidades que se generaron alrededor del programa Forrarsec está muy vinculada a NRG y a IMSA y como los dos tecnólogos NRG quedó relativamente chico y a IMSA la historia la conté en mi presentación entonces el hecho de no tener un tecnólogo nacional y la verdad que limita poder avanzar en otros eslabones porque también creo que lo mencioné el tecnólogo es el que maneja la investigación el desarrollo los proveedores y como es el que manda el que manda la trama eso con respecto a lo que me preguntaron de Forrarsec lo de YPF Luz YPF Luz al igual que otros grandes usuarios de la Argentina avanzan en la generación de renovables básicamente porque la nueva ley los obliga como gran usuario a cumplir con la meta agregada también la tienen cumplir los grandes usuarios entonces vamos a ver empresas petroquímicas empresas YPF por ejemplo en el caso de los hidrocarburos pero en otros sectores que o instalan sus propios parques eólicos o hacen contratos de compra con parques eólicos para asegurarse que van a poder complementar con lo que estipula la ley que tienen que avanzar en ese sentido con lo cual lo que hizo YPF es básicamente empezada a transitar ese camino y de lo que nosotros relevamos no tiene ningún tipo de habría que chequearlo no tiene ningún tipo de programas de desarrollo de proveedores por lo general estos parques tienen la tecnología importada y con alguna empresa que les puso forma al parque eólico no hay nada específico sobre todo porque hoy por hoy tampoco es una unidad de negocio relevante viene más a cumplir con ese compromiso que tiene a partir de la nueva ley Muchas gracias Carlos bien Evelyn te vamos a pedir una reflexión en torno de la articulación con el sistema de ciencia y tecnología para el desarrollo de tecnologías vinculadas a la generación distribuida y una segunda consulta sobre si existen conocer programas o experiencias exitosas a nivel nacional o internacional para promover la participación de las mujeres en el sector de la energía eléctrica o de las energías renovables en general voy a empezar por la segunda bueno un poco la motivación de AMES es eso o sea nuestro objetivo es o sea nosotros estamos viendo que la participación de mujeres es baja no sabemos el porcentaje exacto pero si hicimos ya un relevamiento para ver cuántas mujeres hay cuál es la participación de mujeres no sólo a nivel general sino también cuál es la participación de mujeres en cargo de decisión en puestos STEM cuáles son las políticas de equidad y género que se implementan en las empresas vinculadas con las energías entonces dentro de muy poquito vamos a tener información concreta de dónde estamos entonces todo el resto son sensaciones sabemos que somos pocas porque siempre somos las mismas sabemos tenemos la sensación de que no hay de que falta que hay género en el sector pero son sensaciones entre el poquito vamos a tener datos concretos y a partir de esas sensaciones es que armamos AMES y un poco el objetivo nuestro es decir bueno somos un grupo de profesionales que podemos participar en paneles que podemos escribir artículos que investigamos que podemos estar en la operación y mantenimiento de parques que podemos hacer ingeniería ese es un poco nuestro objetivo y así que bueno invito aprovecho el espacio para invitar a quien quiera participar de AMES y así como está AMES en Argentina hay otro tipo de asociaciones que tienen objetivos similares en otros países de la región y en otros países fuera de la región también en relación al primer punto la vinculación con el sistema científico tecnológico bueno hubieron algunos vínculos con el INTI por ejemplo en relación al programa de desarrollo de proveedores también ahora yo voy a contar desde mi experiencia en el sector privado el vínculo con el INTI estuvo pero avanzar fue realmente muy difícil creo que ahí hay mucho por hacer porque parece una lo voy a dar con un ejemplo que es desde la realidad una estructura para los paneles solares parece una cuestión sencilla porque uno dice bueno no son más que unos fierros que hay que cortarlos agujerearlos e instalarlos porque es un al final uno ve y decís bueno es un fierro que sostiene algo parecido a un cartel algo que parece sencillo sin embargo no es tan así porque estando desde el otro lado hay que hacer cálculos hay que hacer buscar la forma de que sean buenos baratos fáciles de montar que se adapten a distintos lugares que sean livianos que no se oxiden que tengan pocas piezas que se puedan trasladar fácil bueno muchas cosas muchas cosas y no es sencillo desde nuestra experiencia incluso hicimos un montón de prototipos hicimos un montón de cálculos no es algo sencillo parece lo sencillo pero no es tan sencillo y buscamos el apoyo también de estas instituciones es complejo y creo que hay mucho por hacer y sería muy importante hasta en las cosas que parecen bien sencillas como una estructura de hierro para los paneles solares para eso se necesita el apoyo de instituciones científico-tecnológicas y para cuestiones más complejas bueno todavía más así que me parece que ahí hay algo para hacer bueno muchísimas gracias Eberin por las reflexiones Sergio tenemos una pregunta puntual sobre temas de compra pública en el marco de la política productiva industrial para sectores eólicos petróleo y gas y también te quería solicitar una suerte de reflexión final en torno a este diálogo concluyente respecto de las participaciones de Carlos y de Eberin también así que bueno gracias yo aprovecho y meto un bocadillo que había un comentario en el chat que estuve mirando recién sobre el CAREM que no fue incluido en las estimaciones el CAREM recordemos que es un prototipo que en principio va a tener finalización creo que en el año 2027 encantado de incorporar a ese ejercicio la posibilidad de hacer alguna proyección respecto de cuáles son las expectativas comerciales digamos del CAREM que podría impactar en bueno como ustedes saben son reactores pequeños con lo cual modulares y habría que ver cuál es la expectativa comercial respecto de su inserción podemos hacer algún escenario pero bueno no fue incluido y está bueno la aclaración segunda y lo interesante del comentario justamente es que tiene un altísimo nivel de contenido local o sea que claramente está está perfectamente ubicado en la lógica del trabajo respecto de eólica y de hidrocarburos yo creo que es una trampa pensar en la demanda pública en realidad porque si uno mira quiénes son los que estamos quiénes son los que compran la tecnología me lleva al rol y ahí también lo veía en el chat me lleva a hablar del rol más de YPF que se lo considera como un actor público pero que está compitiendo en el mercado con otros actores esa es una tensión que está presente y en particular digamos hoy es difícil encontrar un interlocutor del lado de YPF que tenga esta mirada y que esté trabajando en garantizar este tipo de enfoque y esto hay que decirlo hay que decirlo porque digamos la compañía está atravesada por muchísimas tensiones que no hace falta repasar y esta es otra de ellas y a veces a veces también se le pide más de lo que se le está pidiendo a otros actores pero las condiciones de operación y de entorno son iguales para todos lo que sí hay que tener en cuenta es el peso que tiene por supuesto la compañía en los mercados en los que opera en términos de que YPF puede contribuir ayudar a generar estándares que hoy no están del todo fijados por la escala que tiene si YPF genera estándares altos puede generar algún grado de homogenización de producto y darle a la industria un sentido claro de a dónde van las inversiones desde ese punto de vista por supuesto que las iniciativas tienen que estar enmarcadas y en esto la ley 27.437 y entiendo que hay un proyecto de modificación también de la 27.437 promueve que al menos haya un programa de desarrollo de proveedores pero la discusión respecto a la preferencia en precio fue una discusión que se dio en el Congreso en la sanción de la ley anterior y que tiene el entorno de esto YPF digamos si está obligada a darle preferencia a proveedores nacionales y otros actores de la cadena no eso genera obviamente unas condiciones de operación distintas y que no son favorables yo creo que como para darle marco a esta respuesta es claro que el enfoque que a los dos sectores habría que darle es un enfoque de contenido local es un enfoque de desarrollo de proveedores y es un enfoque que debería buscar no ponerle el peso y la carga al Estado en sí mismo de que tiene que garantizar que cosas pasen sino que tiene que ser un promotor un articulador un generador de nuevas capacidades con un esquema ganar-ganar para el sector energético y para el sector de los proveedores y esa es la enorme dificultad que hay porque a veces no a veces la gran mayoría de las veces hay tensiones pero las tensiones son en los horizontes de tiempo quizá en el corto plazo las tensiones son más altas de las que se pueden resolver cuando la cadena de proveedores empieza a estar desarrollada y empieza a convertirse no en una en una problemática sino justamente en una oportunidad de desarrollo y para terminar parece que tanto Carlos como Evelyn nos muestran que Argentina en tecnologías renovables tiene muchísimas posibilidades cadenas de proveedores y ha intentado a través de distintos instrumentos de política promoverlas y generarlas me parece que la discusión está más por el lado de generar algunos horizontes que den previsibilidad y de resolver la cuestión de la continuidad de las inversiones para que le dé previsibilidad a la industria muchas gracias muchas gracias Sergio bueno no queda más que agradecerles a Carlos Evelyn Sergio por las excelentes presentaciones y también por el tiempo destinado también a quienes nos siguieron y también invitarlos a quienes nos siguen a consultar los papers y los documentos de trabajo de ellos para involucrarse más en la temática y bueno dar paso dar paso entonces al tercer paneo muchas gracias de nuevo gracias gracias Gracias.